El Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y me nesan, kade si ti, mila mora Za princesa, a ni Bajnate na parite Bajnate na savata Od mati, samo zavodeš to na horoto Za batr pavleto, za smatumete i za princesa Bajnate na parite Bajnate na savata A to njavaš obič, bar srce to Vičko ti je pokljeto Samo za princesa, a ni Specijalni pozdrav mi O, to bi če nabrala i nekde živit rala Od a ni, za a ni, od a ni, za a ni Za kukwabani Muzika 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 ¡Suscríbete! 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 y no sé y yo y yo y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Yotarkin, Zgarajiöta, Yotariko, Zavodeştatas, Zamatid, Zavaritosevezko, Sao Refrale niño, Omen sappings! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo! ¡Yo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Od Martín! ¡Z a bratíata! ¡Z a sestrita! ¡Z a zetovete! ¡Z a sladovete! ¡Samo rama legítaro Martíne! ¡Ya sami pranenke! ¡A od chorbajiketa samo! ¡Z a sladiceta! ¡Z a slovenka! ¡Y za Martín! ¡Y za me to! ¡Vot botique na armá! ¡Mekna stésa! ¡Mekna stésa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y todos los invitados de Qcheka, Peperutka y más mucho para los hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos, queridos invitados! Y en vez de recordar los ríos, ¿qué deseas de la música? Y para los chichos, para los chichos especiales. ¡Muchas chichas! ¡Muchas chichas! ¡Muchas chichas! ¡Muchas chichas! ¡Muchas chichas! ¡Muchas chichas! ¡Suscríbete al canal! 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 de Robert, de Martín y de Vojcho Meto, de Kuma, de la mejora, de toda la compañía, de Robcho y de Marín Panestrar, de Martín, de Meto, de Kuma y de toda la compañía y de bodas. ¡Gracias por la compañía! para sus hijos, para los fracos de los dos lados, para los guantes y para todos los amantes. Talava. Amén. 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 November errere. Amén. Amén. tenemos los que todos los que sepan todos los que sepan los familiares los frutas de la parte la barca, la fruta la comica, la comaca todos los invitados todos los que sean vivos y saludos y para la pequeña la que se llama en Anglia todos los que sean vivos y saludos y para tu hermanos un hermano a gente espéna solo para ellos y para ti sus cultos translate más sentido un año más sentido se me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ok! ¡Y za Kuma! ¡Y od Kuma! ¡Zan ay gotinata baba! ¡Za vzitski kosti y za smatovete! ¡Ay de Kirch ¡Ay de Kirch ¡Ajde Kirchho! ¡Cinbo, pane! ¡Lesquire, pane! ¡Pane! ¡Ajde Orde Montes de Martín! ¡Ajde Martín de la posición este gran figura! Yo soy Martínezki, ¡viero! ¡Vamos a Martínezko, a Anidu Siecel, ¡no a pozrary! ¡Bravo! ¡Como vodí choro, esto es por el instru! ¡Gracias! 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 Dajte milo 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 Y que sí que pide Si Buenas Si Buenas O 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